¿Verás, King? Rin ha estado pensando en mudarse conmigo. Eso es si estás de acuerdo con ello, así que... ¡Oh, sí! ¡Adelante! ¿Por qué me opondría? Mientras tú seas feliz, yo soy feliz. No me importa en absoluto tener a tu padre. ¿Quién es un adulto? Ah, sí. ¡Oh, por cierto! Eso significa que tendré doble mensaje, ¿verdad? Te creeré bien.